buenos días amigos de youtube aquí estamos otra mañanita más bien fresquecita en houston texas presentando otro bonito orazo por ahí para el área de chicago pensilvania donde va a ver este número de teléfono es que amigos como saben ya son tantos todos los que mandamos iba para chicago 708 a pitcher uno de nuestros clientes preferidos cuando todos son preferidos este compadre nos ha comprado como 5 toros más o menos yo creo el happy chair o 6 o 7 no sé cuántos ahí está el área al área de los números de teléfono para que quieran llamarle a rentar esta bonita máquina va para indiana no para chicago que corrección indiana ok va para indiana así que este bonito toro mecánico es un toro grande forrado en piel bien bonito es una máquina de servilletes uno de los más típicos que vendemos también así que si estás buscando un buen toro mecánico no arriesgues tu dinero con compañías que solamente te dan gato por liebre así se miran todos los toros así de bonitos así de chidos y de preciosos así de elegantes pero el interior no sirve para nada empezando desde la soldadura el alambrado el frame básicamente cualquier cosa que esté adentro de esa máquina en toros que solamente dan gato por liebre para te va a dar problemas los contactores los carbones de voltaje muy bajo unos traen hasta valeros así de que no reyes tu dinero compadre es un negocio muy lucrativo si compras un buen toro no andes batallando llámame 832 971 15 58 puedes llamarle al compadre de happy chair ahí está el número 1 pregúntale qué tal qué tal tanto los toros de toro loco show ahí hay muchos números también puede llamar si no les contesto la primera yo les regreso la llamada no se me desesperen no se desesperen yo les llamo de volada para atrás ok es un toro grande bien bonito forrado en piel por ahí tengo como seis semanas de espera más o menos ahorita estamos bien saturados de trabajo otra vez como que la gente creyó que se acabó el coronavirus y empezaron a comprar así que si tenemos bastantes bastantes pedidos y si quieres ser paciente verdad pues si te lo hacemos y que los bien rápido vino un compadre ayer dijo quiero un toro quiero un toro se llevó al que yo traía al que sale en mis vídeos él lo llevó se lo llevó para california así como estaba y me dejó sin toro así es de que es mejor que seas paciente lo compres con garantía un año de garantía bien perrón sin prisas las fiestas no se van a acabar mañana así de que no te desesperes aquí te hacemos tu toro gracias nuevamente mi nombre es héctor gutiérrez aquí en houston texas